El problema que ocurre con los adultos es que en muchos de los casos suelen ser escépticos, suelen tener una mentalidad muy fija y que no los puedes cambiar de nada. Digas lo que les digas, van a mantener sus creencias. Y a los adultos, los compañeros son muy cerrados en el pensamiento, porque muchos piensan que ya vivieron, como ya vivieron, ya saben. Y como yo viví más que tú, yo sé más que tú. Muchas veces uno no sabe cómo exteriorizar su sentir. Y a veces no encontramos una problema para sacarlo. Creo que eso igual dificulta la comunicación entre el emisor, nosotros y el sector, la persona a la que le hablamos. Creo que incluso entre personas de nuestra edad pasa mucho. Y en el caso de la salud mental, pasa mucho que te digan, desde mis tiempos no había psicólogo, una acueliza y él era tu psicólogo. O solo los locos van al psicólogo, solo los locos van al psiquiatra. Hay gente, adultos, que entienden tu situación. Te pueden decir, ah, pues ya lo he pasado. Yo lo he pasado, ya he vivido eso que tú estás viviendo, pero pues yo lo superé de esta manera, ¿no? Y pues puedes hacer lo mismo, puedes tomar algo de la experiencia que ya tengo. Estamos en otro año, en otro siglo. Y no es igual, porque la sociedad va cambiando. Y por ahí las personas cambian con su sociedad. Y no es igual, porque la sociedad va cambiando. Gracias por ver el video.